Hola, soy María Augusta Naranjo, soy médico endocrinólogo. Vamos a conversar acerca del uso de insulina en mujeres embarazadas con diabetes. Es indispensable tener una adecuada vigilancia y control de las cifras de glucosa durante el embarazo con la finalidad de disminuir el riesgo de complicaciones tanto para la madre como para el bebé, el manejo de la diabetes en el embarazo debe ser iniciado en el momento mismo en el que se establece el diagnóstico. El tratamiento inicial consistirá en la prescripción de un plan de alimentación saludable y la realización de actividad física siempre y cuando este último no esté contraindicado. Con estas modificaciones en el estilo de vida, su médico buscará que en un laxo de aproximadamente 7 a 14 días usted alcance las siguientes metas de control de la glucosa. Glucosa en ayunos menor a 95, glucosa a la hora después de comer menor a 140 o a las 2 horas después de comer menor a 120. Para aquellas mujeres embarazadas con diabetes que persistan con los niveles de glucosa elevada pese a los cambios en el estilo de vida, su médico requerirá el uso de tratamiento farmacológico que generalmente incluirá el uso de insulina. Los antidiabéticos orales en el embarazo son controvertidos ya que estos atraviesan la placenta. Hay que recalcar que la insulina ha sido usada en el embarazo desde que fue descubierta en el año de 1921, por lo tanto tiene más de 100 años de uso en el embarazo. Tiene las ventajas de que no tiene una dosis límite, de que no atraviesa la placenta y de que ha mostrado tener seguridad tanto para la madre como para el bebé. Afortunadamente las insulinas disponibles en el mundo son insulinas humanas, es decir, idénticas a la insulina humana que han sido creadas por bioingeniería y por tanto tienen una baja capacidad de respuesta inmune y por tanto de reacciones alérgicas. Por lo cual, si usted mamá tiene que usar insulina para controlar su diabetes, no debe tener temor ya que esta no le afectará a su bebé. ¡Gracias por ver el video!